Minuto 6, pelota detenida, error en las marcas, Bildoso, frentazo y gol. Aldocibi 1-0 en la primera llegada del partido, para los de Franco. Después, me parece que en líneas generales dudó Aldocibi en ir a liquidarlo o en esperar a ver que le proponía Atlético de Tucumán. Que tuvo esta en el tercer minuto adicional, con Luquetti jugado en vocación ofensiva y con Bianchi casi pifiando como pudo, la empalmó con la zurda y desató la locura en Tucumán y la desazón en el Minela. Muy bien, nos vamos despidiendo con estas imágenes. Han empatado Aldocibi, Atlético de Tucumán, fue un gusto, Hernán, como siempre. Un abrazo, saludos para todos, han empatado Atlético y Aldocibi. Abrazo grande. Un abrazo, saludos para todos.